Bueno, Jacome, en todo su papel de periodista libertador, no nos podemos perder las próximas entregas. No nos podemos perder esas entregas con nuestro compañero Jairo Jacome y su camiseta puesta de libertador. Los invitamos a que nos continúen siguiendo en las redes sociales. En Twitter y en Instagram estamos como arroba noticierosenado. También nos pueden encontrar en Facebook como noticierosenado y escribirnos a través del correo institucional noticierosenado arroba senado punto gov punto co. Neiva y el Huila ya respiran folclor y tradición. Desde este 15 de junio y hasta el primero de julio se vivirán el festival y el reinado nacional del bambuco y otros eventos folclóricos en los que además de las reinas del San Juanero, los visitantes podrán degustar platos típicos, probar la deliciosa mistela, disfrutar los rajaleñas y visitar hermosos escenarios naturales. Y por supuesto una completa muestra musical, cultural, gastronómica y ancestral hacen parte de la agenda de esta nueva versión de las fiestas de los huilenses. El Senado apoya las manifestaciones culturales del país. Y con esta nota los invitamos a nuestra emisión de la próxima semana. Gracias por su sintonía. Desfiles, carrozas, muestras folclóricas, reinas, danzas, rajaleñas, alegría y una variedad gastronómica serán los protagonistas en las calles, plazas, tablados populares en Neiva y todos los municipios del Huila. La cocina típica ancestral huilense como el asado de cerdo, los insulsos, el bizcochuelo, la mistela y las achiras serán algunos de los acompañantes de estas fiestas que se remontan a los tiempos de la colonia. El asado huilense es el plato típico, el plato autóctono de aquí, de esa región de Colombia. Básicamente es una carne de cerdo, cero grasa. Los acompañantes básicamente son arepa, la famosa oreja de perro que llaman, el envuelto insulso y maduro. También los tamales de arroz, el zancocho y la arepa oreja de perro sirven de inspiración para que al ritmo de los rajaleñas se deleiten los comensales. En el Huila tenemos la arepa bien asadita, la arepa bien asadita. Olero, olero, laila, la arepa bien asadita. Invitamos los turistas, invitamos los turistas, pégense la rodadita, pégense la rodadita. Serán dos semanas alrededor de las coplas, la picardía y los mensajes de doble sentido de los rajaleñas y la amabilidad de los sopitas que, como hace más de 60 años, invitan a pegarse la rodadita. ¡Que viva el huila y su golclado! ¡Que viva! ¡Que viva el huila y su golclado!